En el barro del camino se oyen bestias, norotea las animas Tras las huellas de la historia Una cargaza, la otra tramanteca Personajes, vivencias, anécdotas San Isidro era quebrada de los chanchos La alegría era guitarra y concertina La alegría era guitarra y concertina La alegría era guitarra Un hombre de buen léxico, de gran pasión por el trabajo comunal Luchador en pro del ambiente Don Fernando León es otro de los grandes personajes Que pasaron por tras las huellas de la historia de TV Sur Canal 14 Este lunes 20 de julio recordaremos su relato La cazadora salía del hotel Estrébole en la avenida 3 en San José Donde Graciela Loría Y cuando ya venía por el empalme Ya estaba uno yendo así Y volvió una vez una cazadora amarilla Decía la ola marina San Isidro del General Y entonces se venía uno tranquilo ahí Acomodadito Pero más cerrada Porque hacía tanto frío y tanto viento Que cualquier agujerito era suficiente Para que invadiera todo el campo del autobús Entonces ya cuando llegaba uno de la chonta Hasta un señor por allí Con dos jabas Con repollo Que traía para perecer Se venía dos amigos Y había un señor con dos Tres sacos Llenos de palmito Para perecer Y ahí hubo en la cazadora Porque la compuerta venía Con jabas Con gallinas Con chanchos Con perros Y hasta gatos Que traían Esos los chavos ahí Entregué por entero Al servicio comunal Por eso Con todo orgullo Me declaro activista Porque me preocupan los bosques Los ríos No había maternidad No había hospital Pero sí un galerón Y un trapiche Y ahí nació el 21 de noviembre La 1 y 30 de la tarde Desde el martes 21 y al 1933 Este que le habla Siempre fui enfermizo Nunca creo Siempre fui Pero mal portado Hasta decir basta A la escuela llegué Y hice torerías Hice torerías Porque era el terror De las bolsas de bizcocho Del pan que llevaban O de las cajetas Porque yo las perseguía Como no persigue El ratón al queso Con todo Después de lo que Lo que pasó en el hospital La muerte no es Más que un cambio potrero Vivir Pasar de Vivir entre angustias Y penurias A vivir en un campo De felicidad En donde solo Se goza De la paz De la paz interna Con la compañía de Dios Don Fernando León Su gran historia Este lunes 20 de julio A las 5 de la tarde Por TV Sur Canal 14 Y www.tvsur.co.cr En el barro del camino Se oyen bestias Lorotea las animas Tras las huellas De la historia Una cargaza La otra Tramanteca Personajes Vivencias Anécdotas San Isidro San Isidro Era quebrada De los chanchos La alegría Era guitarra Y concertina La alegría Era guitarra Y concertina La alegría Era guitarra En la alegría La alegría Era guitarra Era guitarra Rosario Aτε Bird C